en las canciones unas 7 3 4 7 7 7 8 7 8 9 10 11 11 12 12 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y si no 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 ¿Vale? ¿A que se va a hacer? ¿Vale? ¿A que se va a hacer? ¿No? 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 ¡Ay, mamá, queמים ça? ¿Qué hay? Yo creo que sí. ¡Que si tu condes! ¿V Somebody 5 días? ¿V a tener que comer maybe? Pero mi gente piensa que me saco en línea, se empieguy de pedir a mí. ¿Y Dios mío? ¿Qué pearl tiene aquí? ¿Suscríbete al canal? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Dale! 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 ¡Nos vemos! ¡No! ¡Dale! 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 Tiene que haberlo hecho, pero no se parece! ¡Dale! ¡Dale! Es que no se vea Si Si ¿Vamos a ir? 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 ¿Porque no te quedas? Ya. ¿Vamos a ir? ¿Nos de que? ¿Han dato algo así? Estamina está cerca y el bloqueo ¿Han dato algo así? ¿Han你就 oscura el bloqueo de ese bloqueo? ¿Quién tiene un ataque que te hacido bien? ¿O nosotras? ¿Me puede hacer un ataque? ¡Suscríbete al canal! ¿Le vino a味 de comer? ¿Me quedas muñe? ¿Le vino a mi casa? ¿Le vino a comer? ¿ takes tooces? Y aparte no pasa ¡Túas un pulho! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. no me importa me gustaría que me guayas aquí estoy en el destino oh right, vamos a ver se me gusta esta mejor政治 en otra forma la vacuna si me dijes, llevo en la mesa ¿estas que? es mas es que no, la vacuna voy a dar la vacuna ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! . . . . . . . . ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? ¡Oren! ¡Oren! ¡Buenos! ¿Puedo verlo? ¡Puedo verlo! 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 Que se hagas en general. Ah. Que se hagas para el resto de los vistas. Que se hagas hasta el resto. Ay, pues... Ya no sale el Sharp. Ya no haberlo. Lo siento, ya no soy. ¿Qué pasa? Ya no. Ya ya no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Me voy a buscar! ¡No! ¡No sé siquiera me lo da! ¡No me voy a buscar! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira! ¿Combas? ¡¿Combas! ¿Combas? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Stay focused! ¡He wants you to panic! ¡What the f-! ¡Nice try, freak! ¿Qué haces? ¿No te pones? ¿No te pones? ¿No te pones? ¿Por qué? ¿Como un chiquín? ¡Sí, un chiquín! ¡Oh! ¡Los estamos en el botón! ¡Nos he encontrado! ¡Oh, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Está bien? así que la doctora también está en la vida ¿Te lo sabes? Las las que me dijeron que estaban malas Yo was going to be a la vida de Robin Para un trabajo de la vida de Robin De la vida de Robin Y ya, después de que yo le fui a la otra, y ahora le voy a probar otra vez. Así que ahora vamos a tener que hacer tres días. Así que cuando uno de los días, uno de los días, uno de los días, se van a despejarse. Contraídos por los que te confundirán, tus secretos más oscuros se revelan. Cuando te despejo tu mente, Gotham te verá. Te daré la masquilla de tu cara, y todo el mundo verá el miedo en tus ojos. Entonces ellos también entenderán. No hay salvador, no más esperanza, no más Batman. Tal vez ha sucedido. ¡Nani! ¡Por favor! ¡Nani, por favor! ¡No te pierdas! ¡Mira, papá! ¡Mira, papá! ¡Mira, papá! ¡Mira, papá! ¡Mira, papá! ¿En que te llamen? ¡Mira, papá! ¡Mira, papá! ¡Mira! ¿No? ¿Está bien? ¿Por qué me repara? ¿No? No, 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 no. No, 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 y 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